Y se registra un accidente en el Boulevard Centroamérica. Aquí algunos detalles de este mismo. Bueno, rápidamente le mostramos, don Eduardo, porque aquí se han visto involucrados varios vehículos en el Boulevard Centroamérica. Una quíntuple colisión, varios vehículos, entre ellos un bus rapidito, un vehículo tipo camioneta, otro vehículo tipo turismo, otro picot. Varios vehículos se han visto involucrados en este accidente que está generando bastante tráfico vehicular en la zona del Boulevard Centroamérica. Así que tomen nota. Gracias a nuestra compañera Silzi Paz, que ha estado presente en el lugar de los hechos.